¿Te imaginas tener que esperar al fin de semana para que las estrellas hablen tu idioma? ¡Mi corazón se rompe! No te aflijas, porque en Telefutura... Todos los días... ¿En serio? Todos, cada día de la semana... ¿Cómo? ¡Créanme! Hablamos en tu idioma. Tenemos las mejores películas donde los grandes de Halloween hablan como tú. Como a mí me gusta. Todos los días. Por Telefutura.